...para las personas transgénero amparadas por el artículo 10 de la ley 19.684 de las 139 personas postuladas, 33 resultaron beneficiarias y vamos a ver cómo se viene llevando este aspecto y el resto también de la ley con el Director Nacional de Promoción Sociocultural del MIDE, Federico Graña. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por la invitación. Buenos días. Bueno, recordemos entonces que esta ley se aprobó. ¿Qué pasa entre estas 139 personas y las 33 que finalmente van a recibir y ya empezaron el jueves pasado a ser beneficiarias? ¿Qué pasa con el resto? ¿Por qué no llegaron? En realidad están a estudio, la mayoría de ellas. Son precios un poco más lentos en algunos casos porque la ley establece que se deben conseguir pruebas fehacientes sobre la existencia de violencia institucional. Y obviamente es muy difícil encontrar pruebas fehacientes sobre la existencia de violencia institucional. Sobre todo teniendo en cuenta que muchas de estas violencias institucionales fueron en periodo de dictadura y llamémosle post-dictadura. Y el concepto es muy amplio también. Y el concepto es muy amplio, ¿no? Porque el concepto puede ser desde la expulsión de un centro educativo por la simple razón de tener una identidad de género distinta hasta los casos que hemos ya resuelto están más vinculados a abuso policial, tortura, extorsión, vejame... De lo cual me imagino que tampoco hay nada escrito. Escrito obviamente no hay nada desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la parte de la extorsión o con la parte de las torturas o con la parte del trabajo forzado, que son varias cosas que surgen de los testimonios de las personas. ¿Y los fugacientes en esos casos fueron los testimonios? ¿Lo que se consideró como prueba? No, o sea, es que en realidad el primer nivel de pruebas fugacientes fueron los fichajes policiales. Y digo por qué. En realidad el Uruguay, por suerte, en comparación con otros países, nunca estuvo penalizada la homosexualidad. En realidad, bueno, lo digo porque al día de hoy hay 70 países en el mundo que tienen penalizadas la homosexualidad. Había que buscar una figura para penalizar. Y en realidad, además, hay pena de muerte todavía en varios países en el mundo. Entonces, lo que sí, lo que sí, lo que pasaba era que igual eran fichados o fichadas, en realidad, estas personas, ¿no? Eran mujeres trans que estaban fichadas por pederastas pasivos. Y ahí había un doble, por decirlo de manera, delito o abuso. Primero, la figura de fichar algo o un delito que no existía. Y la segunda, que cuando uno discute, bueno, la jerga policial, la palabra pederasta era sinónimo de homosexualidad. Claro, pero no se figuraba en los comunicados. Sí. Y decir eso es asociar a la homosexualidad a la pedofilia. Lo voy a decir claramente. Entonces, doblemente había un abuso de la institución. Y eso quedó registrado. Porque se lo fichaba por eso. Porque se lo fichaba por eso. Entonces, esto hoy nos permite, claramente es una prueba fehaciente de que ahí hubo un abuso, ya sea porque la jerga policial era el desconocimiento, ya sea ahí toda una discusión. Porque la Real Academia, hasta el año 2013, utilizaba también pederasta como sinónimo de homosexualidad o pederastía como sinónimo de homosexualidad. Lo que habla de la brutalidad, de lo que significaba ese nivel de discriminación. Pero, yendo más al código penal, ¿por qué había un fichaje si en realidad no era un delito que existiera en nuestro código penal? Entonces, ese es un nivel. Y después, en las actas, encontramos otros niveles. Porque, si bien no hay actos vinculados a, como digo, golpizas, trabajo forzado, que todas estas cosas sí surgen en un segundo nivel, que son los testimonios, sí, los interrogatorios que hacían, claramente, eran interrogatorios que había un desconocimiento y un abuso hacia, ni qué hablar, la identidad de género, que uno ahí podría hablar de que es una cuestión más histórica, por decirlo de una manera, donde no había una diferenciación tan grande entre lo que es identidad de género y orientación sexual. Así que, la fuente no la podés analizar ahistóricamente, ¿no? Cuando, en realidad, lo voy a decir muy bestia de la mañana, para ese aparato represivo del Estado, eran todos maricones con peluca, ¿no? Haciéndole honor a Canela que lo diría así. Federico, ¿qué pasa con las edades? ¿Qué edades tiene estas 33 personas? Mayoritariamente, las primeras están en torno de los 50, 50 y pico de años, alguna, muy pocas, porque son muy pocas las que superan esa edad. Tenemos un caso de una de 70 y pico, un caso solo, que es una persona que, además, es muy conocida dentro de la comunidad LGBT. Porque, en general, la expectativa de vida tampoco alcanza esas edades, ¿no? Claro, claro. En general, en América Latina, que era el único estudio que había, si bien que Uruguay estaba un poquito despegado, y eso no surgía del censo, en América Latina el promedio de vida son 35 años, ¿no? Uruguay, como siempre, en unos temas, está un poco más despegado. Tiene que ver también con la pequeñez del país, tiene que ver con la forma en que pudieron sobrevivir a ciertas situaciones, porque esa es la palabra, pero igual, son sobrevivientes. ¿Son todas mujeres trans o también hay hombres trans? Sí, todas mujeres, todas mujeres. Por ahora, las que están, las 33 que han sido resueltas, son todas mujeres. ¿Y qué pasa ahora, entonces, con el resto de los casos? Y bueno, ahí está lo que decían recién hoy, ¿no? Estamos ya analizando las entrevistas, el segundo paso de testimonios, porque tenemos muchas que no tenemos ni siquiera fichaje. Hay gente que se presentó voluntariamente. Sí, todas las personas se presentaron voluntariamente. No tenemos fichaje o el fichaje es muy... Sí, no tiene mucho contenido, por decirlo de alguna manera. No aparece la figura de pederasta pasivo. Se habla de fichaje por prostitución. Ahí también estamos analizando, dependiendo de cómo era la ley que, digo, reglamentaba, porque sería la forma de decir el trabajo sexual en Uruguay, porque tampoco nunca la prostitución fue un delito en el Uruguay. Hoy tenemos reglamentaciones que vienen desde la época de Paulina Luisi hasta recién en el 2002, 2003, que fue cuando se hace una nueva ley. Y después aparecen delitos, sí, en el Código Penal, pero más vinculado al prosenetismo, en realidad, al trabajo forzado, por decirlo de alguna manera. Bueno, no se los perseguía por prostitución callejera en general. Y ahí eso entra dentro de los códigos de faltas, por llamarlo de alguna manera, o las leyes de faltas, que ahí era el motivo. Pero bueno, nosotros tenemos relatos que se las llevaban de las casas, que se las llevaban de la calle. O sea, que no es solo la calle. Pero se las llevaban de la calle, caminando por la calle y no ejerciendo el comercio sexual. Hay relatos muy fuertes, realmente a mí me ha sorprendido, y hay un quiebre notorio. Si bien existe una continuidad en lo que tiene que ver con prácticas extorsivas, con prácticas... Cuando digo extorsivas es pedirles plata o sexo a cambio de no llevar las presas. Y también en la continuidad, en eso hay continuidad, en la práctica extorsiva, en lo que tiene que ver con ser detenidas hay mucha continuidad. Pero hay un cambio muy fuerte entre dictadura y post-dictadura en prácticas que uno podría decir, a mí me asombraron mucho, porque en realidad el discurso moral, entre grandes comillas, de la dictadura, que se basaba en esto de eliminemos a la homosexualidad de las calles, ellas denuncian de que se las llevaban a ciertos espacios donde habían cámaras de Gessels. Si la audiencia no sabe, esto que ven en las películas, donde de un lado se ve y del otro no... O sea, un espejo que permite ver el teletrabajo. Y las personas, bueno, ellas pasaban por ahí y eran seleccionadas para participar en fiestas. O sea, las sacamos de las calles pero que vengan a nuestras casas. O sea, había explotación sexual de estas personas por parte de las autoridades. Y si no participaban de las fiestas, eran detenidas, abusadas, golpeadas, trabajo forzado, hacían fajina, limpiaban, les hacían limpiar la rural, les hacían limpiar una cantidad de cosas por el simple hecho de ser quienes eran. Ahora hay 10 años de plazo para que los posibles beneficiarios se presenten. ¿Se estima que se va a presentar más gente o más o menos que este es el universo que ya está contemplado? Teniendo en cuenta los datos que nosotros teníamos del censo, que eso también nos permitió hasta calcular de cuánto sería como el tope, yo no creo que no. No, podemos tener algunos casos de personas trans que hoy están habitando fuera del país, que se fueron en esas fechas o que se fueron a inicios de los 90, que puede cuando vuelvan o cuando retornen, si es que retornan, puedan ampararse. Fue más pensado en eso, porque sabemos de muchísimos casos, no hay nombres, pero hay una mujer trans, que es otra de las que es muy veterana, son dos que son las más veteranas, que yo miro las fotos y es increíble, la tipa trabajó no en el conversión sexual, sino en el Pigal de París en los años 70, es una muy amiga de la Divina Valeria, ella, entonces vos la ves como tuvo que abandonar su país por persecución, por cómo se la llevaban y todo, y volvió hace relativamente poco tiempo en comparación con lo que estuvo fuera del país, y ella en realidad trabajó como un artista de cabaret, por decirlo de una manera, y no en el comercio sexual, y como ellas hay un puñado que sí, o trabajando en el comercio sexual, o en áreas como estas, todavía están fuera del país. Claro, tienen que haber nacido antes del 31 de diciembre del 75, y además no tener jubilación, ni pensión. No, además no tener jubilación, ni pensión, Justamente, hablando del tema del dinero, uno de los aspectos que se criticó en su momento, cuando se planteó esto, fue el tema del dinero, de dónde saldría el dinero, pero esto sale del presupuesto del Mides, es una partida especial que está de... No, 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 fue una definición política con respecto a cómo nosotros, cuando hicimos el presupuesto de la dirección en la que estoy yo, bueno, teníamos un presupuesto para armar, bueno, nosotros calculamos en el momento del presupuesto que queríamos ir hacia eso. Entonces, a lo que queríamos ir, que eso lo calculamos en 2015, bueno, a partir del 2017, 2018, nosotros queríamos estar pagando esta prestación. O sea, que lo paga tu oficina, para decirlo groseramente. Lo paga el Ministerio de Desarrollo Social, desde su presupuesto, no se... Son 12.500 pesos, ¿no? Son 12.400 y 500 pesos. Para 33 personas, por ahora. Por ahora, para 33. Por ahora, para 33. O sea, estamos hablando de montos ínfimos. Sí, son montos ínfimos, y en realidad lo que más genera, o lo que a mí me ha pasado en el proceso, yo trato de estar por fuera, hay un equipo técnico, que es el que hace las entrevistas, el que busca la información, el que hace la investigación, pero obviamente estoy muy cercano a leer todo eso, a todos esos resultados. A mí yo creo que lo que más emociona, y ojalá ahora el Instituto de Ciencias Políticas, amparándose a la ley de información, nos está pidiendo acceso al archivo. Y ahí es toda una discusión sobre el tema, ¿no? Porque la ley de protección de datos, daría que no, pero la ley de acceso a la información, habla en su... hay un artículo respecto a lo que tiene que ver con violación de derechos humanos, que nos obliga a que se acceda a esa información. Así que estamos con abogados tratando de resolver cómo puede acceder. Porque realmente la sociedad tendría que entender el porqué. Yo creo que... O sea, no se puede seguir barriendo debajo de la alfombra sobre esos temas. A mí me va conmocionado escuchar las cosas que le hacen, que le hicieron. Porque le hacen porque viven, lo recuerdan. Tienen miedo todavía. Tienen el mismo miedo que tenían quizás en ese momento las que sobrevivieron a eso. No nombran a ciertas personas y nombran... A ver... Nombran a las personas que están fallecidas y no nombran personas que están vivas. Saben que están vivas. O sea, y eso habla del temor que tienen frente a ese aparato represivo 40 años después. Esto es uno de los puntos que se puso más en duda o que se criticó más también cuando se llamó a derogar la ley trans. El otro punto de aspecto discutido de esta ley es el que regula el acceso a la salud y habilitaba las organizaciones en menores, así como intervenciones en caso de autorización en el caso de ser menores. ¿Ha habido casos de este tipo? ¿Cómo se viene implementando la ley? En realidad la ley se viene implementando obviamente más fuerte en lo que tiene que ver el prestador de salud público. Nace. En los privados es masa de manda. Cuando digo masa de manda, si bien la ley y la reglamentación obliga a generar equipos, eso se sucede cuando hay casos. Y ahí hay un rol muy fuerte de la sociedad civil. Cuando la sociedad civil se entera de lugares donde la respuesta es negativa, se presenta frente al Ministerio de Salud. Y bueno, ahí el Ministerio de Salud ha tenido un rol muy importante en generar esos espacios para que la ley se cumpla. Y eso, bueno, es como cualquier normativa. Y donde capaz que a veces hay una confusión, como vos lo separabas muy bien, una cosa son los procesos de atención del, llamémosle, primer nivel, que son el acceso a las terapias de acompañamiento y de urbanización. Y otra cosa son lo que uno podría decir el proceso completo, que es la operación de reasignación de sexo, que obviamente que es para mayores de 18 años, donde ahí sí, en realidad lo que se está haciendo es un centro especializado que está dentro de la órbita más del prestador público. Porque la cantidad de casos que va a haber son un puñado y no es necesario que cada mutualista, cada prestador de servicios de salud tenga equipos especializados en eso. ¿En qué avanzado está eso? Y eso está relativamente, cuando digo relativamente, yo no tengo novedad en ningún caso, tengo novedad de esto último, por eso lo aclaraba, de algunas personas que han reclamado que en prestadores privados y si estamos hablando de mayores de 18, no se les ha dado el acceso para generar el proceso de reasignación de sexo, donde en realidad la ley y el requerimiento del alimentario establece esto, es que deben derivar al prestador público de salud, que es el que tiene más experiencia y además a través de todo un proceso, que no es una cosa que hoy me levanto y mañana hago el proceso de reasignación, y siempre hablando con mayores de 18. Y después con menores de 18, lo que tiene que ver este proceso, hay sobre todo Trans Voice Uruguay, que es una organización de padres, madres, adolescentes, trans, cuando digo padres, madres, la mayoría de esos padres no son que sean trans, estaría bárbaro ojalá que también huyera ese caso, pero estas padres y estas madres de adolescentes trans han presionado mucho en el buen sentido para que la ley se cumpla. Entonces, donde no existe algún prestador privado que no ha dado la respuesta, que no ha estado a la altura, se ha denunciado a través del Consejo Nacional de Diversidad Sexual o a través del Ministerio de Salud Pública y la respuesta de las mutualistas hasta ahora... ¿Qué expectativas tienen ahora con el próximo gobierno? El Mides también está en transición. Las expectativas son las que tiene que tener cualquier republicano. Hay normas, tienen que cumplirlas, y después hay un compromiso de la coalición de gobierno que esta agenda no se va a tocar. Entonces, cualquier republicano tiene que tener esa expectativa. Y si no, cualquier republicano sabe qué es lo que tiene que hacer, reclamar sus derechos. Y con respecto al nuevo Ministro de Desarrollo Social, ¿hay cierto temor por la alineación religiosa que tiene Pablo Bartol? Yo cuando estuve acá dije cuáles eran mis dudas en su momento. Entonces, uno no se puede decir y no resiste al archivo. A ver, yo por ejemplo, pertenezco políticamente al Partido Comunista del Uruguay. Y entre otras de las cosas es que yo no creo en aspecto que la propiedad privada sea el centro de ordenar la sociedad. No anduve expropiando gente, ni haciendo una cantidad de cosas, porque creo en las leyes y las normas que me tocan administrar como miembro de vuelta, como te digo, de una república. Creo que va a estar a la altura de hacer el equilibrio que tiene con la... es un ministerio en el que tiene normas que tiene que llevar adelante y además que tiene la rectoría de las políticas de diversidad sexual. Te puedo decir que en el contacto que he tenido, porque he tenido contacto con él, obviamente no es central, porque la transición está siendo entre la figura... Sí, subsecretaria, ministra en este momento, porque la ministra estaba de licencia, que se reintegra hoy. Ahora empieza ministra, ministra también. Sí lo he acompañado en algunos aspectos. El diálogo es un diálogo muy transparente, muy frontal. En ningún momento se me ha trasladado como que... Ni he sentido de que esto se va a ir para atrás, ni se me ha trasladado. Las dos cosas, ¿no? El diálogo ha sido frontal, transparente. Y entre el colectivo de personas trans, ¿hay temores de que el cambio de gobierno pueda implicar un retroceso en la implementación de la ley? El temor es lógico porque también tiene que ver con la confianza vinculada a quienes participaron del proceso de implementación. Si vos venís hace 40 años reclamando reconocimiento de tus derechos, que va desde tu cédula de identidad y desde tu identidad hasta becas, reparaciones, tratar de que tu único trabajo no sea el comercio sexual, y vos eso lo terminás asociando, mal o bien, yo te diría que es mal, porque es un proceso histórico, a una figura o a una persona, bueno, capaz que en realidad lo que dicen es, bueno, y vos por qué no te quedás, me decían, ¿no? Entonces, no, porque estamos más tranquilos con que vos te quedaras... Para que una ley y algo sea política pública, lo mejor que puede hacer es que vengan otras personas, que sean otras personas las que lo profundicen. Además tiene que ver mucho con los momentos históricos también. Sin duda, sin duda. En el mundo hoy la situación es una vinculada a estos temas de la diversidad. Igual, perdón que me saque ahí un galón, ley como la ley integral para personas trans no hay en el mundo. No, está bien, pero es la única ley que tiene esa visión. No, pero te lo decía porque hace 40 años en el mundo estos temas se manejaban de forma diferente. En el mundo, entonces... Pero ahí es cuando vos pensás históricamente, y tiene que ver con el acumulado del conocimiento científico. Claro, exacto. Si el conocimiento científico, la academia decía hasta los años 70 que la homosexualidad, ni que hablar lo que tiene que ver con la identidad de género, que recién es posterior, era una enfermedad, todas las ideologías, todo el espectro ideológico se basaban en esa acumulada de la academia. Después aplicaban esa versión de distintas maneras, con distintos niveles, voy a decirlo, de brutalidad. Y todas las ideologías. Como lo dije, todas las ideologías. Sí, sí, todas las ideologías. Ahora, ¿cómo se llegó a aprobar esta agenda de derechos? Lo hablamos hace poco con el diputado Fernando Amado, sacó su libro, La máscara de la diversidad, de la clandestinidad, la sobreexposición. Y allí habló un poco de las organizaciones que jugaron al límite y que usaron el miedo. Dice, estrategia de inteligencia antes que de artillería, se fue una batalla no exenta de espías ni de intrigas sustentadas en la consecución de su objetivo, como dirá el lugar, con límites borrosos, fue lo que dijo Amado. Y nos hablaba de la tarea de algunos, de por ejemplo, ir y mirar fijo un diputado casado con hijos, pero que había tenido una relación con algunos de los que fueron a mirarlo fijo, otros que directamente fueron al despacho de otro legislador a decirle, bueno, en realidad, no era casi que lo iban a hacer público, pero que sí, que votara a favor. Y esto fue un paso a paso. Primero, la legalización del aborto, el matrimonio igualitario, y se fue llegando de esa forma. Y habló de una estrategia muy armada. ¿Cuál es tu visión? Porque vos diste además entrevista para este libro. Sí, yo di entrevista para ese libro. Yo me reía cuando lo leí a Fernando, le dije jodiendo de que parte de esas palabras me hacían sentir como el jefe de una especie de cajeda rosa inexistente. Incluso hay ejemplos que yo los conocí en el libro, por eso te digo todo. Hay casos de los que se cuentan. Hay algunos que yo siempre los llamé como los mitos. Cuando digo los mitos, los de que estaban en la barra, ahí miraban. Para mí siempre fue parte de los mitos de la aprobación del matrimonio igualitario. Nunca conocí a las personas que supuestamente hicieron eso. Y después hay toda una discusión que lo que tiene que ver, que lo señalabas vos muy bien. Sin duda no hubo en ningún momento una presión de sacar a alguien afuera del clóset. Esto está muy claro dentro de la comunidad LGBT. Por las personas que sé que estuvieron directamente implicadas en alguna de estas acciones. ¿Te consta de esas extorsiones? ¿Te consta? Yo no le llamaría a extorsiones. Vos le llamarías a extorsión. Y te digo a que vos estás... Hay un caso ahí que es muy claro. Que vos vas caminando por la calle, tenés 17 años, y viene un diputado y te ofrece plata para tener sexo. Y después ese... Es el concepto que maneja Amado, el de extorsiones. Por eso lo menciono. Pero vos, ¿cómo podrías tener 17 años, 18 años, estar caminando por 18 de julio, viene un diputado, te ofrece sexo, y después, por plata, ¿no? A cambio de plata. Yo no sé si es extorsión, de verdad lo digo. Sentarte y decirle, vos loco, hiciste esto... Y ahora no estás votando. Y ahora no querés acompañar. Sacando el límite este de exponer a la persona públicamente. No llegar a eso, pero sí hablar de una hipocresía. Claro, hay un nivel de hipocresía. Y nosotros tampoco somos nada, en el momento que tenemos organización, para decirle a alguien qué podía hacer con sus historias de vidas afectivas. O sea... Pero ¿cuánta incidencia tuvo esta presión del lobby para la aprobación de la ley? La incidencia más grande fue la incidencia del movimiento social. No fue que se basó en este tipo de conversaciones. A ver, sin duda, no, no. Sin duda fue una... La estrategia más potente fue la de analizar políticamente cómo se podía avanzar en este proceso. Yo cuento en parte de las entrevistas que hay una transcripción que a mí me pone muy incómodo porque dice que una de las entrevistas más divertidas fue con Banta Mortaner. Y no aclara por qué fue divertida. Entonces parece que le estuviera pobre Marta tomándole el pelo. En realidad fue divertida porque había la primera vez que había entrado a la casa del Partido Colorado con la Secretaria General del Partido Colorado que me mostró toda su casa y que me contaba cómo Valle había aprobado el divorcio. Y era todo muy pintoresco. Y en realidad yo iba a pedir que el Partido Colorado, precisamente no, sino vamos a Uruguay, no mandatara a Fernando Amado. Y ahí me llevó la sorpresa de que Marta Montaner la quería votar. Entonces terminó siendo la más divertida. Pero ahí hubo un análisis que teníamos, varias organizaciones sobre, bueno, qué es lo que tenemos que hacer para generar los mayores apoyos posibles. Y ahí hubo una articulación muy fuerte y una planificación seria sobre qué apoyos teníamos que tener. ¿Qué te parece el concepto de Amado que está en el título del libro de la sobreexposición del tema? Ah, pero él lo aclaró en varias de las notas. ¿Para vos qué te parece? ¿Te parece que hay una sobreexposición del tema? No, yo no creo que haya una sobreexposición. Yo lo que creo, y ahora hay un libro que publicó un colectivo de gente que se llama Entre, que está Gabriel de la Coste y otra cantidad de gente más, que habla de la reacción. Yo creo que lo que hay es una reacción que denuncia la sobreexposición. Cuando digo esto es, hay cosas que están pasando a ser parte de la cotidianeidad y hay gente que se sigue neando que sean parte de la cotidianeidad. Y ser parte de la cotidianeidad es de la misma manera que desayunan, que las personas desayunan, es que las personas afecten, a ver, expresen su afectividad, por decirlo de alguna manera. Entonces, empiezas a ver gurises muy chicos, cuando digo chicos, adolescentes, jóvenes de la mano en la calle, dándose un beso entre parejas del mismo sexo, cosas que hace 10 años, 15 años, no lo veíamos con la cotidianeidad. Y hay una reacción que siente la necesidad de expresar porque está perdiendo, y lo digo así, sí, algo que considera que es un privilegio. ¿Y por qué digo que considera que es un privilegio? Porque si le molesta que esté, es porque estas personas no lo deberían hacer. Entonces, lo que tenemos, como en cualquier proceso, lo digo así, de revolución, es que siempre viene la reacción. Luego de la revolución francesa viene la restauración, volvieron con Atenas Reyes. O sea, nunca los procesos históricos han sido una línea ascendente. Y la cosa pendular, y no hay que buscar el medio. Y yo creo que hay algunos sectores que en realidad utilizan ciertos procesos o ciertas situaciones para decir, bueno, se ocuparon de esto cuando todavía faltaba esto. Se ocuparon de esto cuando todavía... Y eso tiene que ver con la reacción. Y la reacción es de derecha e izquierda. La reacción no... Yo no la corto en este tema desde el punto de vista de ese nivel. Hay una reacción que es de derecha e izquierda. Y, bueno, hay figuras también que irrumpen, que rompen, que trasgreden, que ayudan. Y le dedicaste a la diaria una columna a Canela después de su fallecimiento. Aprovechando para darle las gracias, dijiste, al marica inolvidable. ¿Qué hizo Canela? ¿En qué ayudó? Mirá, vos sabés que a mí en lo personal me genera mucho, Julio, porque obviamente tiene que ver con... Yo soy carnavalero toda la vida. Era de la... Con Valeria Tango jodíamos antes de que éramos de una especie de... Decíamos la corte de carnavalería, éramos los abonados, estos que iban todos los días, todas las... Desde chico, desde los seis años hasta hace muy poco tiempo. Y Canela era una figura que desde la niñez estaba ahí. Y cuando en mi adolescencia empecé todo este proceso de búsqueda de mí, Canela me imaginaba dos cosas. Por un primero, rechazo. Y después... Yo no quería ser Canela. Por todo el peso que tenía, porque todo el mundo lo aplaudía y todo el mundo después lo aplaudía. Decía, qué maravilloso. Después todo el mundo comentaba todo. Esa doble vara. Pero cuando fui creciendo, Canela terminó transformándose en una expresión de rebeldía. Un símbolo. Claro, claro que sí. Y después, ahora en la gestión, tuve la suerte en esto de trabajar también lo que tiene que ver con la discriminación desde el corte étnico-racial y con Taña Ramírez, con Beatriz Ramírez, con Miguel Pereira y parte del equipo. Beatriz me planteó, che, ¿por qué no empezamos a hacerle un homenaje al LGBT afro? ¿Y a cuál fue el rol? Y ahí te doy vuelta con el Instituto de Ciencias Políticas. Terminás encontrando, que yo lo pongo ahí en la nota, de que si hubo un Stonewall en Uruguay, fue la década del 50, con Pirulo y Julio, avanzando adentro de las comparsas, que tenían un componente fuertemente machista, y haciendo el primer lugar de espacio de reconocimiento para las mariquitas, como diría él, en la sociedad uruguaya de los años 50. que sí, que después convivían, porque el mismo Julio lo ha dicho en este canal, yo repasaba notas, de que él es otro de los que fue fichado y nunca fue una persona trans como pederasta pasivo, y era detenido. Entonces, claramente Julio, fue un símbolo, fue un militante, por más que no fuera su centro el activismo, pero fue un tipo con una solidaridad enorme. O sea, alguien como Pirulo, como la negra Johnson, que hubiera muerto de hambre en situación de calle, lo voy a decir así, no fuera así, no fuera por Julio. Y después vos ves las grandes semblanzas, las grandes escrituras, y fulanito se nos fue, y Marta Bularte se nos fue, y no sé quién se nos fue, y en realidad la solidaridad de la sociedad uruguaya para esas figuras que tanto aplaudieron, a veces no fue la que Julio les dio. Y para mí, Julio, cada vez, cuanto más crees, como el tango fue, me empieza a gustar más cuando voy creciendo. Federico Grania, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda 8 y 50, al regreso tenemos mucho más para compartir, entre otras cosas.